Para los abogados esto siempre ha sido una conveniencia, ¿no? De que se mantenga así, de que los dirigentes presupuesten mal porque la siguiente temporada ellos entraban en déficit y los que salen ganando pues son definitivamente los abogados de la ciudad. Así se trotaban las manos. ¿Cuánto es esto? Y aparecían los de la televisión que al final se comprometían con ellos, sale la plata de ellos por medio de la federación o de la liga. Entonces los tipos te manejaban 500 mil. Por eso es que esta organización se transformó en prestamista. ¿Por qué? Porque tenían plata y iban pagando como les iba dando y iban prestando. Pero hay un caso. Esto le prestaron plata a Omeres, que era el presidente de la liga del fútbol profesional boliviano. Yo mostré el cheque, ¿te acuerdas que estaba en Santa Cruz ese día? Estábamos en otra cadena. Digo, señores, por favor. ¿Por qué el presidente de la liga va a pedirle plata a favor prestada y a título personal? Lo mostré el cheque y el bellaco ese se tuvo que ir al otro día, ¿te acuerdas? Claro, y justo coincidió con una reunión acá en Cochabamba del fútbol boliviano y que no hablaron los dirigentes. Me acuerdo del día. Todos le dieron con un fierro y se enteraron ahí de esta situación porque algunos desconocían de esta situación del señor Omeres. O sea, y al final le buscaron una salida, creo, tranquila, ¿no? Pero de que lo votaron, lo votaron a este señor. Sí.